Una vez más los japoneses hicieron de las suyas de poner los pelos de puntas a inocentes víctimas con sus terroríficas bromas. Tal fue el caso de esta señorita vestida de conejo que al percatarse de un gigantesco monstruo grita desesperadamente. De igual manera este otro joven pasó el susto de su vida. Cuando al apagarse las luces de un fantasma sale de un espejo de un caberino. Incluso para que la broma sea más macabra el gigantesco monstruo aparece en escena persiguiendo al aterrar al muchacho. Finalmente el asustadizo toma asiento en un sofá saliendo despedido hacia una piscina en el otro lado del estudio.